¡Oh Dios mío! Para comer, adiós, a toda la dieta que voy a romper, llegué a una fiesta, había comida, toda la noche me contenía, vamos a pararnos en la parrilla, toda la baba se me caía. Una morcillita, una costillita, una mollejita, pa' mi pancita, una costillita, una mollejita, una morcillita, pa' mi pancita. Sonó la campana, mi tía me llama para comer, ay, 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 pasteles de papa, pechuga, lasaña, un rico pastel. Si Dios, me puse una boca, fue para comer, adiós, a toda la dieta que voy a romper, llegué a una fiesta, había comida, toda la noche me contenía, Vamos a pararnos en la parrilla, toda la baba se me caía, ay, 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 una morcillita, una costillita, una mollejita, una mollejita, una mollejita, una morcillita, pa' mi pancita. Oh my God. Oh my God.